La V-43 trae la mejor gráfica y eso es espectacular, en mi caso, creo que viene a principios de septiembre. ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Yo soy Angélica. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Alejo. Y les damos la bienvenida a un nuevo video muy especial en Momento de Ocio. ¡Hola! Y también van a haber algunas preguntas de Paragon que nos hizo la comunidad y algunas cositas que ustedes desean saber. Así que no les vamos a dar más espera. ¡Comencemos! ¡Damos paso a la entrevista! ¡Hola, Charly! Bienvenido a esta entrevista, digamos, casualita y conversada contigo. Estamos muy felices de tener la oportunidad de, pues, de tenerte de esta forma, que hayas invertido un poco de tu tiempo con nosotros, ya que sabemos que tu agenda es un poco ocupada. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Estábamos muy, muy ansiosos por hacer esto hace tiempo, pero, pues, pasaron muchas cosas, como el estreno de Fortnite. Luego fue que venía la Super Mega V42. Y, bueno, muchas cosas simultáneas. Entonces, dijimos, no, esperemos a que esté más libre. Y luego, no, esperemos a que le hace la V42 para hacer preguntas de lo que tenga la comunidad. Y después, no, ahora pasaron ciertas circunstancias nuevas. Entonces, dijimos, no, démosle un reenfoque diferente a la entrevista. Ya no va a ser solo, digamos, enfocada a Paragon, Paragon, como tal. Bueno, que igual, obviamente tenemos que hablar del juego, pero el enfoque principal vas a ser tú. Pues, queremos como que la comunidad conozca un poco más de quién es Charly. Es que digo, pues, es una horrible... ¿Quién es Charly? ¿Quién es Charly? ¿Quién estuvo detrás de tantas cosas que, pues, mucha gente como que no se da ni cuenta de las grandes labores de la gente que hay detrás de, pues, no sé, de los distintos eventos que tiene el juego? Entonces, eso es importante resaltar. Nada, el placer es mío para... con respecto a esta entrevista y con respecto a todo lo que he hecho y habéis hecho vosotros mismos dentro de esta comunidad. Así que no hay problema. Yo encantado. Muy bien, muchas gracias Charly por todo el apoyo que nos has dado, el apoyo que no solo le has dado a la parte de Europa, sino también a la parte de Latinoamérica. Eso es... considero lo... lo hemos hablado antes, ¿no? Considero que... que es parte de mi trabajo. Considero que... y ojalá... y creo que... bueno, ojalá no. Creo que el tiempo me va dando la razón. No se pueden separar ambas comunidades. Creo que la comunidad hispana por completo es una exclusiva. Y creo que las discusiones sobre qué acento es mejor o qué manera de expresarse mejor cada vez son más secundarias y realmente creo que tiene mucho más valor el centrarnos en la comunidad hispana al completo que el ceñirme exclusivamente a la comunidad española. Así que desde un origen se lo expresé así, en este caso Epic, y entendieron que es prácticamente imposible separar a la comunidad argentina de la comunidad mexicana, de la comunidad española, de la comunidad colombiana, etc. Entonces, aún siendo solo uno, me parecía un absurdo el no apoyar iniciativas que tuvieran que ver con el... con el lado latinoamérica. Sí, eso sí es muy cierto, porque pues... me acuerdo que eso pasó mucho con el torneo oficial, el primero que hubo. Sí, el primero que hubo. Que fue cuando como mucha gente quedó, pero ¿qué pasa aquí? Porque fue listo, torneo. Solo puede entrar Norteamérica, Europa, Oceanía, creo, y ya. Latinoamérica, pues nos vemos en el futuro. Algún día estará en consuelo. Y fue cuando mucha gente se dio cuenta de cómo así que en Latinoamérica no, pues puede que no tengamos servidor, pero hay muchísima gente que juega muchísimo Paragon y se dedica bastante al juego. Ahí fue cuando como que la comunidad se dio cuenta de un poco la diferencia que hay. Entonces, digamos, saber que tú que estás ahí directamente con la empresa, estabas interesado en esa comunidad, pues fue algo que a todos, pues a la mayoría, pues como el impulso, lo que les ayudaba a sentir el respaldo. Es cierto, para todos, para eventos, para todo. Yo he encantado de haber podido apoyar en la medida de lo posible desde aquí, desde Berlín, pero aún así como comentaba, no me parece necesario el excluir a un continente entero. Pero no en este caso, en el caso del torneo que cita, por ejemplo, a nivel competitivo, una cuestión de servidores. Hasta que no haya servidores locales, digámoslo así, no se podía apoyar a los jugadores de dichos servidores. Entonces, lo que son torneos realizados por la comunidad o lo que son eventos realizados por la comunidad es algo que yo siempre he tenido vía libre para hacer, pero a la hora de hacer algo oficial era intrínsecamente necesario para Epic el tener unos servidores alojados allí. Y a día de hoy eso no es posible. Bueno, nosotros somos pro jugando con lag. Con fin de 300, ya somos expertos. Yo tenía fin de 999. Sí, sí, sí. Bueno, listo, Shale, entonces comencemos, ya después de esta intro oficialmente, con las preguntas. Bueno, una de las preguntas que me gustaría hacerte es, ¿cómo llegaste a ser el Community Manager de Paragon? Pues, bueno, soy Community Manager de Epic Games y por ende de Paragon, pero todo vino de... Bueno, yo estudié periodismo. Después de estudiar periodismo hice un máster en comunicación internacional y luego estuve trabajando como Community Manager para un festival de cine en Francia. De ahí me fui a Hamburgo a seguir trabajando como Community Manager ya dentro de la industria de los videojuegos y tras dos años allí se abrió la posición aquí en Epic en Berlín. Y me vine para acá. Solicité el trabajo, tuve mis entrevistas, el proceso habitual y desde entonces, eso fue a comienzos de octubre, empecé a trabajar para el proyecto. Así es como llegué a ser Community Manager de Paragon. ¡Oh, qué bien! O sea, todo un recorrido mundial para llegar ahí. Sí, el primer desclado del mundo. Sí, bueno, es un poco en parte el... ya hablaremos supongo de eso, ¿no? Pero uno de los motivos del parón es el nunca haber parado, ¿no? El llevar muchos años, en este caso ya son tres, oficialmente en la industria. Llevo haciendo cosas para la industria previamente, durante mis años de carrera tenía una página web, organizaba torneos, un poco como canales como los vuestros y cosas así. Pero a lo largo de mi vida, tanto profesional como personal, nunca me había parado, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivos, digamos, que como comento seguramente hablaremos luego, pero que ese es uno de los motivos del decidir abandonar el proyecto. Tomarte un descanso. Sí, ya, tener un descanso. Es que, no, es que igual eso sí lo reconocemos, de por sí mucha gente, o sea, mucha gente no sabe que hay un community manager de habla hispano oficial, o había, hay uno de oficial de Epic. Entonces, cuando les dicen, si hay uno es Charlie y es el único, y es el único que habla hispana en general, eso... La carga es demasiada, además, el, exacto, la diferencia horaria, o sea, te queda fácil en la gente de Europa, pero todo el resto de Latinoamérica, pues, te quedan cruzadísimos, horrible. Claro, eso complica la labor. Nos dimos cuenta en la PTR que Charlie, pues, ahí estaba trabajando con nosotros casi los 24 horas. Sí, yo no sé cómo así es, casi siempre etiquetan a Charlie, puna y salen. Puna y Charlie. Sí, exacto. Bueno, digamos que es lo complicado de ser un CM, que nunca se deja de serlo, y que además eres tú el único que, digamos, que establece los límites o que determina hasta dónde quieres conectar con los jugadores y con las comunidades. En este caso, yo estaba ya en un volumen con la llegada de formas, con la llegada de proyectos en los que se sigue trabajando y con las estructuras dentro de los departamentos, las estructuras en las oficinas y tal y cual, en el cual, pues, eso, no, básicamente las 24 horas, no, porque hay que dormir. Pero más allá de eso, el resto del día, pues, tienes que estar pendiente, tienes que llevar adelante proyectos. Además, no solo como CM no estás trabajando solo para la comunidad hispana, sino que formas parte de un equipo y, por ende, te encargas de actualizar elementos dentro del juego a nivel global, por ejemplo. O te encargas de, por ejemplo, el PTR ese que llevamos, la gestión de eso la llevé yo, ¿no? Más allá de encargarme de la comunidad hispana o de ser la niñera de la comunidad hispana, digamos, me encargaba del proyecto al completo. Entonces, son muchísimos los proyectos, son muchísimas las expectativas y al final del día solo eres una persona, ¿no? Entonces, era necesaria esa pequeña pausa, por lo menos, por un tiempo. Sí, claro. No hay superhéroe, somos engañados. No existe, no existe. Bueno, y a pesar de todo lo que ha acontecido de, pues, no haber dormido, de siempre haber estado ahí con la comunidad, ¿qué es lo que más disfrutaste de estar como Community Manager de la comunidad? Pues, yo, y eso es lo que me define, ¿no? Tanto para bien como para mal, siempre el factor humano. Bueno, yo de esto me llevo a gente como vosotros y a muchísima gente más que me llevo no solo como recuerdo, sino que además me llevo como amigos y como personas con las que he tenido el placer de trabajar. Porque en el fondo, de una manera u otra, todo sigue siendo trabajo alrededor de este proyecto. Pero eso es lo que más me llevo. Me llevo el cariño espectacular, de verdad, espectacular que he recibido cuando anuncié mi marcha. Y los vídeos que se han creado, esta, por ejemplo, iniciativa que vosotros habéis tenido, mensajes privados, mensajes por Twitter, mensajes en el foro. Eso es realmente, y era lo que siempre me animaba a seguir adelante, ¿no? El valor de la comunidad y el valor humano que cada uno de vosotros aporta. Eso es lo que más me llevo de haber sido CEME de aquí. Y eso va para largo porque la verdad es que como todo eso, digamos, es virtual, todas las relaciones las puedes seguir manteniendo. Exacto. Entonces, eso se mantiene. Y como, o sea, la buena labor que haces es lo que tiene esa recompensa de que la comunidad igual está contigo. De que incluso he visto gente que dice como, yo no le seré infiel a Charlie con otro community manager o con esto así. Eso es lo que queda. Bueno, sí, a ver, eso lo agradezco, ¿no? Pero no es la primera comunidad que he gestionado y yo siempre he dicho que el mayor regalo que se me puede hacer, por ejemplo, es el seguir haciendo e incluso todavía mejor el superar lo que es esta comunidad a día de hoy, ¿no? El que con mi marcha nada cambie, sino que todo mejor. Es decir, nuevamente, yo creo que yo siento las bases para que los que de verdad lideran la comunidad, los canales, los que de verdad ejercen una influencia sobre el resto, tengan todo lo que necesitan para hacerlo. Entonces, esa gente sigue estando ahí, vosotros seguís estando ahí, sigue habiendo muchos canales que están ahí y esa es la gente que en el fondo hace que la comunidad exista, ¿no? Gente que le pone el alma. Sí, sí, sí. Y, Charlie, bueno, aunque ya has dicho un poquito de eso, digamos, para ser más concisos, ¿qué fue lo más difícil que viviste como community manager de Epic? Pues, el periodo más complicado fueron el lanzamiento de Fortnite hace hoy, justo cuando estábamos grabando esto hace un mes, así que salió. Sí, más o menos. Y, por otro lado, a su vez, el lanzamiento de V42. V42, Fortnite salió el 25 de julio, V42 salió el 8 de agosto y ese fue un mes. Bueno, y a la vez teníamos el torneo de exhibición en el cual también tuve que hacer mi parte. Eso fue un tiempo que fue muy interesante, fue apasionante y hubo mucho crecimiento, pero que fue muy estresante también, ¿no? Son muchísimos los proyectos, son muchísimos los contactos, las cosas que tienen que salir bien y aunque al final todo sale y al final todo sale bien, digamos que ese cansancio pesa. Claro, ya total, es una carga que va acumulándose y acumulándose. Exacto, sí. Y que no es solo cuando lo lanzan, es todo lo que hay antes de que salga el público. Exacto, todas las gestiones, todas las reuniones, toda la planificación. La ejecución es la parte que a mí más me divierte de esto, pero todo proceso, digamos, dentro de una empresa de esta envergadura tiene su planificación, su ejecución y luego su supervisión, ¿no? El, oye, ha salido bien, ha salido bien, qué podríamos haber hecho mejor, tal cual. Entonces, ese proceso a la vez en varios procesos o en varios proyectos, digamos, es agotador. Para ti, ¿qué diferencia hay entre la comunidad latina y la comunidad española o de Europa? Pues, los españoles quizás no estén de acuerdo con mi respuesta, pero lo que yo he vivido son tres años, ¿no? Son tres años de hacer esto, en este caso un año aquí y son en total más de seis comunidades las que he llevado de diferentes juegos. Entonces, lo que yo más veo es que la comunidad latina es mucho más emocional, mucho más apasionada y a la vez es mucho más, tiene un sentido de comunidad mucho mayor que la comunidad española. O sea, yo en el fondo, y vosotros lo sabéis porque me habéis visto por ahí, yo estaba en todos los grupos de Facebook de Paragon, en todos los grupos de Facebook de Fortnite o lo que sea, ¿no? Uno como CM me parece que siempre tiene que estar informado sobre su comunidad. Y la comunidad latina es mucho más vocal, es mucho más abierta y es mucho más, digamos, eso, ¿no? Abierta a la comunicación. Lo que pasa que eso también conlleva muchas veces que hay muchísimos debates, hay muchísimo conflicto, pero vuelvo a la otra parte que es mucho más apasionada. Es que la comunidad española es más directa, más al grano, digamos, y no sé cómo decirlo, pero sí, más o menos en ese sentido. No son concretos, no son tan adornados como nosotros. Sí, podemos decirlo así. Esas son las diferencias básicas que yo he vivido, al menos. Sí, 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 eso sí. Pues eso es latino, como que se resalta un poco en otras comunidades. Sí, en otras comunidades. El que habla mucho, el extrovertido, eso sí pasa. Y el género, bueno, y por lo menos en mi vida personal, el generoso, ¿no? Yo siempre, eso también lo he hablado con otros compañeros de Latinoamérica, de Paragon y tal y igual, no he visto nunca un pueblo tan generoso como el pueblo latinoamericano. Entonces, eso también es algo que creo que hay que siempre destacar. Es cierto, mi hermana ha estado viviendo en México, tengo amigos allí, conozco a gente en diferentes países de Latinoamérica y ese cariño, digamos, que le ponen a las cosas y a la gente me parece súper bonito. Eso es cierto. De hecho, algo que nos enamoró de Paragon en la parte del juego, porque nosotros nos gustaba, nosotros jugamos desde la beta cerrada, nos gustaba mucho, pero jugábamos como random y con una que otra personita y de pronto, que no encontraba, nunca habíamos jugado MOBA y como que entrábamos al mundo a jugar online con comunidades interesantes. LOL nunca me gustó y la comunidad es demasiado grande, ya tóxica, entonces no me interesa entrar a algo ya tan grande. Entonces dije, este juego está empezando, Alejo me lo mostró, lo conocimos y después fue que fuimos conociendo gente, cuando conocimos Discord, que nos introdujo una persona que es de México, que ya ahorita es muy buen amigo de nosotros, fue cuando se nos abrió el mundo y dijimos, la maravilla de un juego como Paragon, pues aunque pasa con muchos juegos online, es que te permite conocer tanta, tanta gente de muchas maneras. O sea, ahorita ya podemos decir que tenemos amigos en México, tenemos gente en Argentina, tenemos gente en España y ya perfectamente podríamos ir y reunirnos y juguemos, como si fuéramos los más grandes amigos. Entonces, esa es una de las magias que tiene como el juego y creo que también te permite a ti, como community manager, generar una comunidad que igual a donde tú vayas ya te dicen, llegó Charlie y aquí te recibo. Sí, es cierto. Eso es muy bonito. Muy bonito de eso. Ahora, ¿qué dices? Es de la comunidad. Entonces me recuerda todo lo que hemos vivido ya hace más de un año jugando Paragon y por ejemplo con la PTR también fue muy bonito como la comunidad hispana se conectó y estábamos como ahí en comunicación. Sí, era porque en la PTR no hubo como una exclusiva de que somos los españoles y solamente jugamos entre españoles. Somos los mexicanos y solamente jugamos entre mexicanos. No, pues, todo fue... ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Y juguemos, listo. No importa, yo te doy consejos y que vas un poco de tiempo jugando o no entiendes algo. Todos nos ayudamos. Y son abiertos porque hay varios ahí que son súper pro y así juegan mil horas al día, pero igual están dispuestos a jugar con gente que no sepa mucho, aunque esté aprendiendo, igual son abiertos. Eso me parece clave. Exacto. Que eso aumenta la comunidad. Porque no hay nada más tóxico que la gente que sea muy buena ya empiece a discriminar a los nuevos. Sí. Eso es lo que más me llevo de esto, ¿no? Y ya digo, como profesional, el tiempo siempre me lo va demostrando, que es que la colaboración es siempre gana la competición. En el sentido de que si das a la gente esas herramientas por igual, y eso es algo que he hecho, ¿no? He construido canales de 50 suscriptores y canales de 30.000 suscriptores, ¿no? Pero si son gente apasionada, si son gente que son buena gente, que son gente que aporta cosas buenas a sus comunidades y los juntas, lo único que hace es hacer a ambos más grandes. En ningún momento he tenido que presenciar un momento de fricción, y en el PTR, por ejemplo, hay 25 personas de diferentes canales y de diferentes países, y no hubo ni un solo ápice de fricción, ¿no? Entonces, es uno de los mayores ejemplos de que la colaboración siempre es mucho más positiva que la competición. Es verdad. Y eso enriquece mucho todo. Sí, exacto. Bueno, ya ahora vamos a una pregunta más. Pues sí, un poco personal. Según tu opinión, pues ya después de lo que nos has dicho, todo tan positivo y tan bonito, pero digamos tú, ¿qué cambiarías de la comunidad? ¿Qué dices tú? ¿Yo cambiaría tal cosa de la comunidad en general de Pargo? Que te digas como que no te gusta. Pues, ¿qué cambiaría yo de la comunidad de Pargo? Esa es una pregunta complicada. ¿De la comunidad hispana o de la comunidad general de Pargo? En general. En general. Pues, hombre, si tuviera que cambiar una sola cosa y se me dejara cambiar una sola cosa, siempre sería la toxicidad, ¿no? La toxicidad es un derroche de energía por parte de esa persona. Yo llevo jugando MOBAs del orden de seis años. Nunca he sido tóxico, pero no porque soy muy racional y la toxicidad no lleva a nada. Es un derroche de energía negativa por parte de la persona que está siendo tóxica, que además lo único que hace es acumular energía negativa en la otra persona, de la cual tampoco se beneficia, ¿no? El ser tóxico no beneficia a nadie. Entonces, si hubiera algo que pudiera cambiar, sería ese planteamiento, ¿no? Esa necesidad de ser agresivo con el otro porque no aporta nada. Estamos muy de acuerdo. Eso es verdad lo que más como en los photos, en los Facebook. Ah, pero hay que dices también de que tú estabas infiltrado. Me acuerdo muchas veces que gente publica y derrocha toda su ira diciendo como, ojalá que alguien de Epic vea esto y todo el mundo le dice, aquí no hay nadie de Epic porque te desgastas. Y yo, ay, no, si hay Epic y nada. Eso imagina cuánta gente está leyendo lo que pone. Sí. Y hay gente de qué. Yo disfrutaba, disfrutaba en la sombra. Sí, ese es un buen ejemplo, ¿no? Hablando de Paragon, el clásico tema del elo, ¿no? En un juego que también tiene el oficial. Sí. Ahí está. No hay el oficial. No hay el oficial. Claro. Esa es una discusión que no lleva a nada. Es decir, que tú seas mejor que yo, y yo no soy especialmente bueno, que tú seas mejor que yo, no te hace, y sobre todo, como repito, en un juego que no es competitivo en el sentido, es competitivo en el sentido estricto de la palabra, pero no es un juego en el que tengamos las clasificatorias o cosas del estilo. Entonces, ¿de qué te sirve decir que el duelo es mayor que el mío? Realmente no te hace mejor persona, ¿sabes? Entonces, ese es el punto. Es bonita la competición sana, me parece muy bonita, y juego MOBA y disfruto con ello. Pero si se pierde, se perdió, no pasa nada, y si tu elo es mejor que el mío, pues enhorabuena, me alegro mucho por ti, pero no necesitas demostrármelo o no necesitas dir mi elo, porque realmente soy muy feliz en mi elo personal. Entonces, eso no lleva a nada nuevamente. Al fin y al cabo somos diamantes de corazón, maestros de corazón. Claro, nosotros somos diamantes. Ya sé. Pero sí, esa es creo que la principal batalla que ha tenido el juego, y si la tiene ahorita, eso es lo único que como que preocupa a futuro, si tiene ahorita ese problema del famoso elo, y no hay elo oficial, no hay ranking oficial, cuando lancen ese ranking, ahora sí que vamos a decirles cuando... O sea, ese es como el peligro que puede haber a futuro, que se vuelva demasiado... Ah, eres 1400, no, quiero el 1700 para arriba, si no, no. Y eso es lo más... Te veo y ya, eres aparte. Te busco en Agora, no, ya no. Pero digamos que Epic, en este caso, puede sentar las bases, ¿no? O puede, como hace, ¿no? Digamos, tener al departamento de Omeda y tal, castigando a aquellos que no se comportan adecuadamente y demás. Pero en el fondo, y esto me parece súper importante, y cualquiera que esté viendo esto me parece súper importante que lo entiendas, es la comunidad la que determina cómo de divertido será un juego. Es decir, el juego sienta las bases, pero es la comunidad la que realmente hace que todos salgan con una experiencia espectacular o todos salgan con una experiencia terrible. El juego puede sentar las bases y decir, vale, pues si tú eres una persona terrible, no tienes lugar aquí, y en cierta manera controlarlo. Pero en el fondo, la magnitud y el poder de la comunidad siempre superará la herramienta que pueda poner la empresa. Sí, eso sí es cierto, porque hacen algo súper guau, pero si la gente, o entras a algún juego, y si te toca un equipo que te trata horrible, pues dices, este juego es horrible, adiós. Exacto. Es que sí, un juego es un libro hacia la comunidad, lo que tú dices. Es así. Bueno, ya yéndonos un poco más hacia el lado Paragon, ya pasando de lado un poco lo que es la comunidad, que ya, pues ahora vamos, estamos al lado Paragon. Entonces, como tal a ti, ¿qué te motivó a jugar Paragon? Lo que tú dijiste, este juego me gusta, quiero jugarlo por tal razón, o sea, ¿qué fue lo que como que te cautivó de Paragon a ti? Pues, muchos años detrás del género, detrás del género MOBA, y luego la implementación gráfica, ¿no? Y la posibilidad de que la visión, digamos, en tercera persona que tiene Paragon funcionara. Esa posibilidad de fallar autoataques, ese tipo de elementos que no había visto antes, me parecían muy, me parecieron súper interesantes, y luego el potencial, ¿no? Tiene el Unreal Engine detrás, tiene una empresa como Epic detrás, entonces la combinación de todo eso fue la que me hizo pensar que, que lógicamente me estaba metiendo en un proyecto de una envergadura enorme. ¿Y lo que le falta? ¿Dos años de beta? ¿Algún día será lanzado? Sí, 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 no te preocupes. ¿Y si vivieras en el mundo de Paragon? ¿De los héroes que hay, qué héroes serías y por qué? ¿Cuál sería yo? Pues quizás sería un Murdock. No lo sé, es complicado, pero... Pero quizás sería un Murdock. Murdock me parece muy, me gusta mucho el estilo chulesco de Twin Blast, pero... ¿Quién? Pero... Pero me mola más el sentido que, el sentido, digamos, la personalidad que tiene o que yo le veo a Murdock, aunque aún quedan elementos, ¿no? Para conocer más la personalidad de los jugadores, pero... De los héroes, perdón, pero... Pero me gusta más. El que me viene a la mente ahora mismo es Murdock. Un oficial de prisión. Sí. Un poco el C.M., ¿no? Con su Van Hammer personal. Exacto. Y ahí con Bélica detrás. Ah, de hecho es una buena idea, ¿sabes qué? Es por ahí, por ahí va la cosa. Es por eso, claro. ¿Cómo tiene a Bélica detrás? Listo, una pregunta creativa random para Charly. Llegó la pregunta, Charly. Si pudieras lograr un mejor héroe para Paragon, a tu gusto, ¿sí? Es una opinión tuya, ¿cómo se haría? El héroe es que elaboraría Charly. Pues es complicado también, ¿no? Pero yo es que soy, en los MOBA en general, soy amante del rol de support. Entonces, lo ha mencionado la comunidad bastantes veces, ¿no? De hecho de menos eso, ¿no? Un support que cure a mayor escala de lo que hace Narvas, por ejemplo, ¿no? Pero un support que realmente se centre en curar o en sacrificar sus propios atributos para hacer mejor al carry. Y por ahí serían los tiros. Yo ahora mismo, el personaje que más he estado jugando ha sido Muriel. Se adapta en otro sentido, ¿no? También soy, siempre soy muy fan de los escudos dentro de un support. Y la habilidad definitiva a nivel global también me parece muy divertida. Irían por ahí los tiros, pero sería más en el sentido de, pues eso, ¿no? Por ejemplo, una gema estática grupal, como trae la carta. Hay ciertas habilidades de ese tipo que protejan al equipo y que sean capaces de curarlo más allá de lo que hacían en su momento las escamas supresoras y demás. Ese sería, por ahí serían, digamos que por ahí irían los tiros. Ya habría que matizar muchísimo, son muchos los detalles que entran a la hora de ser un héroe. Sí, claro. Con todo lo que se ha visto de la nueva actualización, de todo lo que ha dicho la comunidad. La polémica V42. La polémica que hay, ajá. Tu opinión personal de la V42, ¿cuál es? Pues, bueno, primero que he leído por ahí algunos comentarios de que yo he decidido abandonar el proyecto con la V42, no tiene nada que ver. Están diciendo eso. Detrás de una persona hay muchísimos factores personales y detrás de un profesional hay muchísimos factores profesionales. No tiene nada que ver con la actualización con V42 y eso que quede claro, ¿no? Bueno, y ya dicho eso, mi opinión personal es que aún queda mucho por verse, ¿no? La V43 trae la mejora gráfica y eso es espectacular. En mi caso, creo que viene a principios de septiembre. Sí. Eso es los estándares de Epic, ¿no? El gráfico. Epic lleva muchos meses diciendo, llevamos muchos meses diciendo que esta versión del mapa no es la última, que hacía falta paciencia, que hacía falta paciencia. Ya está a la vuelta de la esquina. Y eso va a dar un giro muy grande en la percepción, o por lo menos así lo pienso yo, en la percepción de la V42. Ahora bien, eso por un lado, ¿no? Eso en el plano estético que me parece a mí personalmente como CM que tiene muchísimo peso dentro de la comunidad porque para con uno de sus mayores alicientes es lo visual. Y luego mi opinión personal es que si se gestiona bien, y esa es la parte, digamos, que hay que citar, sienta las bases correctas. Pero ahora mismo queda camino nuevamente porque han cambiado, como habéis visto, han cambiado muchísimas mecánicas. El sistema de cartas implementado me parece bueno, me parece que tiene las bases correctas. Bueno, pasa algo parecido a lo que pasaba con Legado, ¿vale? Legado era un mapa que era precioso, pero que limitaba muchísimo el potencial del juego. Y es complicado de entender desde el punto de vista del jugador, pero es más fácil de entender desde el punto de vista interno. A la hora de hacer un juego divertido, a la hora de hacer un juego activo o con mucha acción, tal y cual, ese mapa no nos lo permitía. Entonces, sí, podemos poner el modo viaje y ahora vas más rápido y ahora todo el mundo tiene más posibilidad, pero estás poniéndole parches a un cubo que no cumple con lo que tú quieres en este caso. Entonces necesitas otro cubo. Entonces entra Monolid. ¿Qué pasa? Que ese cubo que acabas de comprar, digamos, es un cubo muy nuevo. Entonces necesitas pulirlo, necesitas mejorarlo, necesitas cambiarle cosas. Bueno, entonces, eso, ¿no? Ahora ya ese cubo, digamos que con la llegada de la mejora gráfica veréis que es un cubo espectacular, pero nuevamente se han cambiado cosas, ¿no? Se han cambiado las cartas, se ha cambiado la velocidad de ataque, se ha cambiado el daño, se han cambiado muchísimas cosas. Todo. Entonces nuevamente tienes otro cubo diferente que tienes que pulir. Entonces, la mezcla entre el final de Monolid, que digamos, ¿no? El final gráfico de Monolid, que me parece que es, que cumplirá de sobra las expectativas de la comunidad. Y lo que viene siendo todos estos cambios que necesitan y requieren de muchísimos ajustes. Si ambas cosas entran bien, creo que sería la dirección correcta para el juego. Pero ya esto no depende de mí, depende del equipo y quedan meses, digamos, de la entrada. Bueno, yo lo dije, ¿no? Y se dijo por ahí. Yo lo comentaba, no sé si fue incluso en el PTR o en diferentes... En diferentes plataformas lo dije que para mí, personalmente, este cambio es mayor que el de Monolid. Monolid cambiaba el mapa, pero esto cambia mucho más el juego, ¿no? Entonces, es necesario tiempo de adaptación y es necesario que los cambios y los equilibrios se hagan correctamente por parte del equipo. Sí, sí, creo que lo hemos dicho. Lo principal son los balances. Hablando de legado, también. ¿Extrañas legado? Yo, en absoluto. Y además, ese ha sido un mensaje que me ha sido muy sencillo de defender. De hecho, la comunidad latinoamericana, por cierto, es bastante más prolegado de lo habitual, digamoslo así. En mi percepción que he tenido del feedback de la comunidad, el resto de comunidades, o la comunidad española en este caso también, digamos que pasaron páginas muchísimo más rápido de lo que la comunidad latinoamericana lo ha hecho. Y hay alguno que todavía no lo ha hecho. Legado no... Vamos, se ha dicho por activa y por pasiva, legado no volverá. Pero, y yo personalmente no lo extraño. Es decir, a mí me gusta ese sentido de un MOBA que te permite esa tensión de no tengo guardiada esta zona, será un problema tal cual, sé que en cinco segundos puede pasar algo. La lentitud que suponía legado a mí no me llenaba, digamos, como jugador. Así que no, la respuesta es no. Lo extraño legado. Ahí está. Sin dolor, sin mente. Ya lo pregunte. Hay que pasar página. Ya lo ha preguntado. Hay gente que pregunta, como, no, qué sé si extraña el legado. Pero ya el legado no va a volver, no va a volver, no va a volver. Y bueno, mi gente, eso ha sido todo por la primera parte de esta entrevista que la verdad nos ha gustado muchísimo. Esperamos ustedes también se hayan divertido y haya sido como algo productivo de ver. O sea, que hayan recibido información muy interesante. Sí, que hayan conocido algo más de Charly. No solo que es la parte de Epic y el que me solucionan las cosas, sino que conocerlo tal como es, como persona, a Charly. Exacto. Además de despejar dudas de, como, por ejemplo, por qué Charly se va, porque hemos visto gente en Facebook, bueno, en diferentes redes sociales, que comentan como, maldita V42, hasta Charly se va. Y pues él ya ha dejado claro que no es por esa razón que él se va. Son otras cosas que, pues, ya pudimos ver y conocer un poco más. Entonces, aún faltan la mitad de la entrevista, todavía faltan más cositas que van a estar muy chéveres. O sea, nos comentó cosas muy interesantes. Entonces, en la próxima entrevista, lo que más vamos a ver ya, pues, en esta parte de la entrevista, va a ser cosas a futuro para Paragon. Exactamente. Entonces, es cuando se avecinan ciertos spoilers, puede ser, ciertas, como, información... Así, muy de secretos. Sí, de cositas secretas que, de pronto, Charly nos ha podido decir de lo que, pues, puede decir aún. Entonces, ahí nos ha contado algunas cositas de lo que se viene. Y, básicamente, les podemos decir es que viene Paragon para rato. O sea, vienen cosas grandes para este juego. Y estamos en beta. O sea, en serio, estamos en beta. Estamos en beta. Pero aún vienen muchas cosas más para Paragon. Y las cosas van a mejorar. Estos días oscuros de la V42, que nos ha costado tanto trabajo asimilar. Sí, es cierto. Aún nos cuesta adaptarnos. Pero vendrán cosas mejores. Entonces, si ya les encanta la V42, bueno, les va a encantar mucho más. Y si aún no se adaptan, no se preocupen. No se preocupen. Vienen balanceos y vienen mejores cosas. Bueno, todo esto y más lo verán en la segunda parte de la entrevista. Queremos mandarle un saludo especial a Alberto González, que es el Community Manager y Coordinador de Contenido de la página I Love Videojuegos. Y también tienen un fanpage en Facebook. Un saludo para él, porque, pues, por su apoyo. Por estarnos respaldando como con todo el tema del contenido que estemos publicando, respectivo a Paragon. Exactamente. Bueno, y no olviden suscribirse. Cualquier cosa, abajito en la caja de comentarios. Y denle like al video si les gustó y si les parece interesante la información. Exactamente. Cualquier pregunta en la parte de abajo, estaremos muy pendientes de lo que nos digan. Y eso es todo por ahora. Les mandamos un abrazo y nos vemos muy próximo en otro video. Chao. Chau. 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 Gracias.